Música Eres motivo de pelea por un atractivo caminar Eres la rosa del campo que no todos podemos cortar Sabes que, todo lo que quieres hacer Pensamos sobre eso una vez, nuestra despedida Y a la fila que se uno en la vez A la fila, mar se suena de una revista Artificial es tu carisma, oh no Sin precisar es tu carisma, oh no De Che Cabana y mi hermano en el armado no pueden faltar Pues claro está que el dinero ocupa el tiempo que no está por par Sabes que, todo lo que quieres hacer Pensamos sobre eso una vez, nuestra despedida Y a la fila que se uno en la vez A la fila, mar se suena de una revista Artificial es tu carisma, oh no Sin precisar es tu corazón A la fila, mar se suena de una revista Artificial es tu carisma, oh no Sin precisar es tu corazón Ah, amiga, pareces fuera de una revista Artificial es tu carisma, oh no Sin precisar es tu corazón Por eso ahora